El cáncer de piel es un problema de todos. Por ello nos acompaña la doctora Mariela Galicia, dermatóloga, que nos aclarará todas nuestras dudas. Doctora, bienvenida. Latíquenos qué es el cáncer de piel y cuáles son sus causas. Muchas gracias por la invitación. El cáncer de piel es una lesión en el material genético de las células de la piel y es causado principalmente por el sol, aunque influye el factor genético. ¿Cómo podemos prevenir el cáncer de piel? Es muy importante utilizar protector solar que sea dermatológico, que tenga un factor de protección solar 30 o 50 más, que contenga filtros antirrayos UVB, UVA y debemos de aplicarlo cada 4 horas si estamos en la ciudad o cada 2 horas en la playa. Recuerden aplicar también suficiente cantidad para que la cobertura sea homogénea. Muchísimas gracias doctora Galicia. Ya escucharon a la experta. No olviden visitar a su dermatólogo y utilizar protector solar todos los días.